Jesús Gallardo fue amonestado a los 13 segundos de iniciado el partido. Jesús Gallardo hizo historia en el partido entre México y Suecia. El jugador de Monterrey fue amonestado a los 13 segundos del encuentro para así registrar la tarjeta amarilla más tempranera en la historia de la Copa del Mundo. La falta fue sobre el delantero Ola Toivonen y Mr. Chip por medio de su cuenta de Twitter afirmó el dato. Telemundo suspende por tiempo indefinido a Chef James 28 de junio de 2018. Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018. Los datos más curiosos que arrojó la derrota de México ante Suecia. 27 de junio de 2018. Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018. Aficionados mexicanos cambian el grito de EHHPU por una. 28 de junio de 2018. Como los hombres pueden bajar de peso rápido. 25 de junio de 2018. Así serán los partidos de octavos de final del Mundial Rusia 2018. 28 de junio de 2018. Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar. 24. Junio de 2018. Colombia vence a Senegal y clasifica a octavos de final. 28 de junio de 2018. Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes. 24 de junio de 2018. Rafa Márquez acusó de mediocres a aquellos que cuestionaron al. 27 de junio de 2018. Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes. 12 de junio de 2018. Mesut Ozil encaró a aficionados alemanes tras la eliminación. 28 de junio de 2018. Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis. 22 de febrero de 2018. Alemania pide perdón con emotiva carta y felicita a México. 28 de junio de 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!